No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No dilatemos el anuncio. Les voy a leer esta carta de la arquidiócesis. Una carta que especifica ciertas reformas que vamos a adoptar inmediatamente. De ahora en más, por favor, tomen conocimiento de que los sacerdotes no tienen la obligación de leer la liturgia en latín y deben mirar a la congregación durante la misa. Más aún se recomienda a todos los católicos aceptar la idea de plena tolerancia religiosa, aunque no siempre compartamos las mismas creencias que los demás. Más honraremos y respetaremos todas y cada una de las creencias de los individuos. Por favor, tomen conocimiento también de que todas las monjas y mujeres religiosas estén o no en clausura. No estarán obligadas a llevar el hábito tradicional como símbolo de su perpetuo matrimonio con Cristo. De hecho, son libres de llevar lo que quieran. En lo que respecta al culto de abnegación extrema y autocastigo que prevalece en muchas comunidades hasta hoy, por favor, tomen conocimiento de que en opinión de este concilio no es más considerado el camino apropiado para todos aquellos que desean una unión más cercana con Cristo. No es más aceptable considerar todo acto de sacrificio extremo como un acto de amor. Por último, de ahora en más, a los ojos tanto de la Santa Iglesia como de Dios, el estatus de todas las monjas será equiparado con la de cualquier otro católico practicante. Si bien la elección de ingresar a un convento sigue siendo personal, eso no necesariamente hace que las monjas sean más amadas o especiales a los ojos de Dios. Yo lo siento mucho, hermanas. Que tengan un buen día. En los años posteriores al Vaticano II, la iglesia fue testigo de un éxodo de monjas a una escala inaudita. 90.000 monjas renunciaron a su vocación y abandonaron sus conventos.